Primero le voy a decir buenas noches, Vera. Buenas noches, buenas noches. Qué lindo encontrarse con estas historias y por supuesto que tenemos que contarla y compartirla porque una persona que acompaña al turismo de la zona, de la región, desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando desde los inicios de los paseos de embarcación, vamos a decir correctamente, porque claro, el río Paraná, tanto el río Iguazú, no eran apropiados todavía o no tenían embarcaciones para hacer estos paseos que se habitan ahora en Catamarán. Pero nos cuenta un poquito, Vera, le damos el lugar. Buenas noches, qué tal? Hola, Vera, cuéntanos, você fala portugués, vamos contar la verdad aquí, você es la primera guía de turismo siendo convidada para trabajar con Macuco, ¿es verdad? Bueno, el dono de Macuco, el señor Ademir, él es un amigo, él es de la ciudad, entonces él convidó algunos guías de turismo durante la pandemia, que nosotros no teníamos trabajo. De marzo a outubro el Parque Nacional fue cerrado, entonces los guías tuvieron que se reinventar. Yo, por ejemplo, como tengo familia en Argentina, hago empanadas argentinas en Foz del Iguazú para vender. Imagina, voy a hablar un poco de portugués aquí para ustedes. Claro, estamos con Vera, Vera habla también castellanos, está ofreciendo esta oportunidad para nuestros espectadores, que me acabo de enterar que tenemos mucha audiencia en Foz del Iguazú, así que muy contentos, muy agradecidos, por supuesto, con esta conexión de cable de noticias que llega tan lejos. Cuéntenos, Vera, un poquito de eso que nos hablaba detrás de cámaras, de cómo fue su historia personal dentro del mundo del turismo. Bueno, en la pandemia, entonces, señora Demir nos invitó a algunos guías de turismo, de los antiguos ya, ¿no?, que somos más amigos, somos familia, a trabajar con ellos. Y yo estuve un año y medio con él ahí, hasta que volvió el turismo. Yo trabajo con turismo internacional, hablo inglés. Entonces, cuando volvió el turismo internacional, le pedí autorización para volver a guiar, que es la profesión que siempre he tenido desde 86. Sí, y dentro de la profesión de turismo, bueno, tenemos muchas historias. Empecé a los 16, 16 para 17 años. Entonces, la familia de señor Demir es familia conocida, es de la región. Entonces, crecí con ellos y tengo mucha admiración. Y me emociona ver que están expandiendo en las tres fronteras. Están abriendo caminos para... Generar lazos. Sí, generar lazos y oportunidades de trabajo. Y me encanta, me encanta. Y yo siempre que le pueda apoyar, le voy a apoyar en todo lo que sea, por cariño, por mucho cariño. Qué lindo, Vera. Vera nos contaba, fuera de cámaras, si me permite, lo que tiene que ver el valor que le da a la gente local. Porque así como el propietario de esta empresa es nativo, es de aquí, pertenece a esta región y se animó a invertir, se animó a apostar por su lugar de nacimiento, hace también mucho más la riqueza, por supuesto, de lo que tiene que ver con los afectos hacia la gente con la que trabaja. Que se convierte en una... Más allá de una empresa, se convierte en un grupo familiar trabajando con un mismo objetivo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Así es. A él le importa mucho lo que decimos nosotros los guías, que estamos del otro lado, que vemos las necesidades de los turistas. Entonces siempre le ayudamos, le pasamos las necesidades y siempre retribuye y nos escucha y nos tiene mucho cariño. Muchas gracias, Vera. Nada, nada, nada. Qué lindo conocerla. A lo justo y bien. Bueno, hacemos nosotros un retiro un ratito y vamos a regresar con mucho más información sobre este evento. Gracias.